... Hola, mi nombre es Darío Burstin, soy el editor responsable de la revista web de cultura y pensamiento crítico purochamullo.com, los cuadernos de crisis. Es un gusto estar en el programa de La Liga y hoy la reflexión tiene que ver con este vínculo entre el cambio climático, el armamentismo y los migrantes. Y hemos publicado un interesante dossier bajo el nombre El Pentágono dispara el cambio climático. Hace 13 años se hizo una cumbre del clima y ahí se consensuó que los países del hemisferio sur precisaban para los próximos 10 años o 15 años, algo así como 100.000 millones de dólares para reparar daños ambientales que habían provocado, que ya estaban provocando las grandes potencias centrales y para iniciar un cambio hacia otras fuentes de energía. Más allá de si alguien creía que las potencias capitalistas iban a poner ese dinero en tiempo y forma, lo concreto es que se estaba hablando de reparaciones y eso ya implica reconocer derechos de los países periféricos por los daños que el extractivismo y el abuso provocaron en sus tierras, en sus subsuelos y las fuentes de los daños y las fuentes de los daños. También sonaba un poco raro que se hablara de cambiar, mutar, hacia otras fuentes energéticas cuando cientos o miles de millones de personas en el sur global no tenían ninguna fuente de energía, ningún derecho esencial cubierto. Y esto resuena bastante en estos días en los oídos de Occidente y también de Argentina cuando se habla de los millones de pobres y clases subalternas que no pueden o no podrán pagar su factura de luz o gas. Y entonces se agita el gran cuco de lo que Rusia hace o no hace desde febrero de 2022. Entonces aquí se anudan varias cosas. La primera de ellas es que uno de los principales motores para el calentamiento global y por eso iniciamos este comentario desde ahí, es la industria de la guerra. El sector al cual no le interesa nada del clima ni de la vida en el planeta. Y ese sector es el complejo militar e industrial que comanda el Pentágono. Cada bombardero B-52, por ejemplo, emite casi dos toneladas de dióxido de carbono para volar apenas 50 millas. Y ese gran proyecto de los aviones supersónicos de combate, el F-35, se sabe que emitirán una tonelada de dióxido de carbono por cada 50 millas que vuele. Esas cifras son espeluznantes. Se hizo el cálculo que sólo en el año 2012 la operación norteamericana en Afganistán consumió 8 millones de litros de combustible por día y que por día generó 20.000 toneladas de gases de efecto invernadero por día. Este mes, con el comienzo del año fiscal 2022-2023, se marca el comienzo del récord de gasto militar de los Estados Unidos. El Congreso, en Washington, aprobó un presupuesto para el Pentágono de 813.000 millones de dólares. Pero, al sumarle a ese presupuesto lo de otras agencias militares, en total, el presupuesto para un año del Complejo Militar Industrial Norteamericano llega casi a 1.500.000 millones de dólares. La contracara es que, en más de una década, todos los países que mencionaba no juntaron esos 100.000 millones para una vida más digna en el sur global. Y que el extractivismo siguió y aumentó, sea con soja, con litio, con minería, con aceite de palma, con pinos implantados, ¿no?, para estos bosques, para la pulpa de celulosa y madera, a escala industrial. Y entonces lo vemos, lo vemos todos los días. Hay mayores y más frecuentes inundaciones, hay mayores y más frecuentes sequías, hay sequías inéditas, y hay incendios inéditos. Y humo, humo que no cesa. A la industria de la muerte le molesta a la gente, le molesta que los pueblos vivan en sus territorios, porque precisa esos territorios sin humanos para hacer la explotación intensiva de los recursos. Y para eso hace falta una poderosa industria de la guerra, para poder defender esos intereses. Para eso sí hay presupuesto. Para los 9 millones de pakistaníes que hace 60 días quedaron viviendo al borde de los caminos por una inundación de más de 40 millones de hectáreas y que se quedaron sin nada. Ah, sí, para eso hace falta hacer una mísera colecta que ni siquiera se llegó a completar. Es por eso que ahora el Pentágono, según su propio departamento, que elabora nuevas hipótesis de conflicto, afirma algo que quiero compartir textual. Dice, los actores malignos pueden tratar de explotar la inestabilidad regional exacerbada por los impactos del cambio climático para ganar influencia o para obtener ventajas políticas o militares. Eso es decir que los migrantes que deben irse de sus tierras porque ya no pueden vivir se han convertido ahora en un blanco militar es lo mismo. Calentamiento global e industria militar multimillonaria no es un vínculo tirado de los pelos. Es la bestial cara del monstruo que sólo habla de derechos humanos en los foros de camisa y corbata pero que destruye el planeta a cada segundo porque la industria más rentable es el complejo militar industrial. Los invitamos a leer la publicación www.purochamullo.com y allí van a encontrar este artículo completo con muchísimos datos y referencias textuales del propio Pentágono. El artículo se llama El Pentágono dispara el cambio climático. Gracias por permitirnos estar en alma el programa de La Liga por estar en La Liga de Mi Amor un programa más. Mi nombre es Darío Urstin y los invitamos a leer la publicación y acercarnos sus comentarios.